Han pasado dos semanas desde el tiroteo masivo en una escuela en Ubalde, Texas. Y armado de valentía, algunos padres de las víctimas y sobrevivientes contaron en el Congreso lo vivido. Mia Cerillo contó que estaban viendo una película cuando su valiente maestra fue a cerrar la puerta del salón, pero el pistolero ya estaba en el pasillo. La maestra les alcanzó a decir a los niños que se escondieran. Algunos de ellos buscaron refugio detrás del escritorio de la profesora. La niña de 11 años contó que el asesino le disparó a su maestra en la cabeza, a sus compañeritos y al tablero para luego irse a otro salón. Mia sabía que su vida corría peligro. Mia cuenta que se quedó callada fingiendo estar muerta para luego tomar el teléfono celular de su maestra y llamar al 911. Los padres de Lexi Rubio, una estudiante de cuarto grado que murió en la matanza, están exigiendo cambios en su nombre. Y contaron la agonía que vivieron buscándola de hospital en hospital, con la esperanza de que estuviera viva. El único pediatra de Ubalde que conocía a todos los niños contó que fue al hospital para ayudar a los sobrevivientes, sin imaginar lo que encontraría. La única clave de nuestras identidades era un cartón de cartón de sangre que aún se acercó a ellos. Acercó a la vida y a encontrar nada. Era imposible reconocer los cuerpos, porque las balas de los rifles de asalto son como granadas que pulverizan todo al contacto. Visiblemente conmovido, el actor de Hollywood, Matthew McConaughey, llevó al Congreso esos zapatos, la única evidencia con la que se pudo identificar a una de las víctimas. El actor, nacido y criado en Ubalde, Texas, dijo que fue en esa comunidad donde aprendió la responsabilidad que conlleva portar un arma de fuego y pidió más revisiones de antecedentes a quienes quieran comprar armas, así como aumentar la edad mínima requerida para comprar un rifle de asalto de 18 a 21 años. Durante la audiencia, algunos congresistas tuvieron que contener las lágrimas, mientras que otros se niegan a aprobar cualquier tipo de cambio. El representante por Ohio, el republicano Jim Jordan, abandonó el recinto antes de que el padre de Mia Cerrillo testificara. Jessy. Ojalá todo esto realmente haga un cambio por bienestar de todos. Gracias, Diego. Y también testificaron, cabe mencionar, a algunos sobrevivientes de La Matanza en un supermercado de Buffalo, Nueva York, así como el comisionado de la policía de esa ciudad, quien aseguró que el presunto pistolero y supremacista blanco de 18 años no debió haber tenido acceso legal a un arma de asalto estilo militar.